Hola, bienvenidas a mi canal, yo soy Cristina y en el vídeo de hoy os traigo por fin un haul de chain Y digo por fin porque es que ha pasado muchas cosas entre un haul de chain y el de hoy Han pasado muchas cosas en mi vida y no he podido grabar antes este haul Pero bueno, ya por fin lo tenéis aquí y bueno, espero que os guste y os sirva, ¿vale? Como sabéis, chain es una marca china, bueno una tienda china que tiene app, tiene página por internet Y bueno, pues es muy fácil de pedir, si más o menos seguís vuestras medidas Más o menos podéis conseguir vuestra prenda sin ningún tipo, vuestra talla sin ningún tipo de duda Sí que es verdad que bueno, pues siempre se puede fallar en algo porque obviamente no te la puedes probar Y bueno, pues puede venir un poquito más grande, un poquito más chica O haberte tú equivocado un poquito o no sé Pero normalmente eso, si... Estoy mirando porque tengo la ventana justo enfrente y hay un señor Que va al pobre mío medio muerto Norma, con la cara lo que hace hasta ahora y en la calle Bueno... Como decía, si os medís bien vais a acertar totalmente en chain Me habéis pedido que os diga mi talla, mi medida Porque así os puede ayudar a pedir vosotras Cada cuerpo es un mundo Independientemente de la medida que tú te tomes También tienes que ver si tienes más cadera, tienes menos cadera Si tienes más pecho, menos pecho Pero bueno, más sí Yo os voy a dar mi medida Para que bueno, la tengáis un poquito como referencia Mido unos 62 Peso 93 kilos aproximadamente ¿Vale? De pecho tengo 112 Ya digo que puedo tener más pecho y menos talla, menos medida porque tengo menos espalda Hay gente que tiene más espalda y menos pecho Pero bueno, eso es cuestión de ir jugando con las tallas Cintura 93 centímetros Y caderas 122 a día de hoy Así que si con esas medidas más o menos os guiáis Pues bienvenida sea Ya tenéis ahí mi cartilla Fuera parte de la medida Como siempre digo Podéis conseguir puntos entrando diariamente en la app También podéis conseguir jugando a minijuegos que siempre suelen lanzar Lanzan muchas promociones y el envío gratis cada cierto tiempo Y también con mi código de descuento Cristina Coop Pues tendréis un 15% de descuento en todo el pedido ¿Cómo se aplica el descuento? Que me lo habéis preguntado también Bueno, pues ustedes hacéis la compra normal y corriente Y cuando tengáis todo lo que queréis en la fecha Le dais a seguir, comprar Y una vez que vayáis a el siguiente paso que sería pagar Os va a salir un cuadrito que os pone código o cupón O si tienes algún cupón o algún tipo de descuento Ponéis en el cuadrito Cristina Coop Y le dais a aplicar Y inmediatamente vais a ver el 15% rebajado en vuestro total de la compra Le dais a pagar Y listo, pagáis con el método que queráis Y listo No hay mayor problema Simplemente es así La temática que esta vez he pedido así un poco pensando en la cabeza como con temática Y he pedido 7 prendas pensando en diferentes épocas En los años 70, los años 80 y los años 90 Y me las vais a ver puestas pues con un poco los luz inspirados de esa época Pero a día de hoy, ¿vale? Podéis la llevar a día de hoy Así que bueno, pues os voy enseñando Lo primero que os enseño es un vaquero De estilo noventero Que tiene la patita medio ancha Es vaquero vaquero La tela es súper buena Dos bolsillitos detrás Y es un azul Que este azul de vaquero se llevaba mucho en los años 90 Es tipo ¿Cómo diría yo? Es tipo A ver, me voy a retirar para que lo veáis bien Aunque lo vayáis a ver en un clip ¿Vale? Es tipo monjín Puede ser una especie de monjín Pero Pero como anchote, sin forma Y me parece que queda súper bonito Yo me pedí la talla 2XL Y es mi talla perfecta He dado en el clavo porque siempre pedía la 3XL Y siempre me quedaban grandes Así que he pedido esta vez la 2XL Y la verdad es que me gusta muchísimo Lo siguiente que pedí fue otro vaquero Y esta vez está inspirado en los años 80 Es un vaquero de este tono claro Que me parece que en los 80 se llevaban un montón Es cogido al tobillo Que también es una tendencia que se llevaba en los 80 Y es del estilo del otro Pero Cogido a los tobillos Y un poquito más clip Vamos, y el color más claro Pero prácticamente es el mismo corte que el otro Tipo, pues eso Monjín Y Y cogido al tobillo Me encanta También me cogí la talla 2XL Y ya estaréis viendo cómo me queda Que me queda Perfecto El tercer vaquero que me cogí Es inspirado en los años 70 Este vaquero sí que me lo habéis visto Si me seguís por Instagram Porque os lo he enseñado Es el que te he enseñado Me encantan Son de pata Súper, súper, súper Ancha Pata de elefante Como le llamábamos en mi época Estos también se llevaron en los 90 70, 90 Estos también los llevé yo en el instituto Vamos Lo que pasa que me has exagerado Y me arrastraba Iba limpiando todo el instituto Con el bajo del pantalón Pues esa era la moda Y así lo llevaba yo Me flipan Me flipan Ya os digo Pata ancha Bolsillitos por detrás Y lo mismo Ah no, mira Pues me creía que era una 2XL Pero esto es una XL Por eso tenéis que mediros muy bien Porque no siempre vais a tener la misma talla en Shein Y me encanta Porque me quedan Perfectos Llevan dos bolsillos delante Y son muy, 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 muy setentero Ya os digo Os hice un look En Instagram Os enseñé un look Que además fue un look muy especial Porque Fue el look de mi pedida Si no os habéis enterado Porque no me seguís por Instagram Pues Me caso Me caso Bueno, no sé cuándo Pero por lo menos ya me lo han pedido Y llevaba ese look con ese vaquero Y me encanta Me encanta Porque ese look era muy bonito Y además es especial Porque es el look de mi pedida Para completar un poquito Los looks de épocas Me cogí esta camisa Que me parece súper bonita Es una camisa De manga corta Más bien cisa Con un bolsillito delantero Tela de camisa Muy, muy bonita Y te la puedes anudar también Así a la barriguita y eso Con botoncitos Y esta es la talla XL Y me encanta Me queda perfecta Y combinado con el pantalón De los 70 Como yo le digo El de pata ancha Me parece que es un lookazo También me pedí unos calcetines Que me encantaron Para Ya os digo Espiradas en los años 80 Que pone California Dreams Y me flipan Son unos simples calcetines Pero que me encantan ¿Vale? Para llevarlo por fuera del pantalón Y que sería el logotipo Son talla única ¿Vale? Esto no va por talla Y ya os digo Me encantan Y como no podía faltar Para este look 80 También me pedí unos pendientes Muy 80 No me digáis que no Estos son unos pendientes Muy, muy 80 Que además me flipan Son súper bonitos Y Os lo estoy enseñando al revés Me parece Son así Pero vamos que son iguales Me encantan Me encantan Y ahora me lo vais a ver Puesto con el look Porque es que ya os digo Que me flipan Son muy, muy bonitos Tengo que decir Que nunca había pedido Complementos a A chain Y estoy muy contenta Porque se ven que son Buenos De buena calidad Y Bueno Buena calidad A ver Entenderme No es de una joyería Pero que son Como los Dali Express O cualquier sitio de eso Que son muy bien Y están muy bien Por el precio que tienen Porque esto me parece a mí Que valía Un euro y poco Por ahí Los enlaces de todos los productos Los tendréis abajo ¿Vale? En la cajita de información Os llevarán directamente Al producto Y no me acuerdo De los precios Porque nunca me acuerdo Pero ahí os llevan Directamente Y podéis ver el producto Si está disponible Si no Y los precios Y por último Me pedí un bañador Que a mí la moda La moda de baño De chain Me flipa El año pasado Me compré Un montón de bañadores Y bikinis Porque ya os digo Que yo He colaborado hasta hace poco Pero yo me compraba ropa en chain Independientemente De colaborar con ello Y en chain Me he comprado Toda mi ropa de baño Casi toda mi ropa de baño Tanto bikinis Como bañadores El año pasado No, el anterior Arrasé Y este año pasado Compré uno o dos Lo que pasa Como vino la pandemia No lo pude estrenar siquiera Y este año Pues me he pillado ya uno Que además lo he estrenado ya Lo que pasa Que no me he hecho fotos Pero bueno Ya me haré fontitos con él Y me parece Que es precioso Es una fantasía Cuando yo lo vi Dije Tiene que ser para mí Mirad que bonito O sea Mirad que bonito Es un bañador de sirena Precioso, ¿verdad? Pues a mí me encanta Y bueno Tiene este lacito aquí Que podéis Pues Quitarlo O dejarlo Ya como queráis La abertura aquí Y luego pues eso Un bañador normal De toda la vida Por detrás Pues Es así Las tirantas son regulables Y Me flipa Me flipa De verdad que me encanta Este bañador Es una fantasía Yo me cogí la talla Si la veo Os la digo 2XL Que además Es mi talla Porque a ver Chain tiene una cosa Muy rara Y es que en los bañadores Y bikinis No te puedes guiar Por tus medidas Porque si te guías Por tus medidas Te compras un bañador Enorme Que es lo que me pasó a mí Creo que el año pasado Me compré Un bañador Guiándome Con mis medidas Y me salía Unas 4XL Yo dudé Digo Unas 4XL Digo bueno Pero vendrán pequeños Pues me lo pillé Me quedaba enorme Enorme Según mis medidas Mis bañadores De Chain Son las 4XL Pero mentira Es la 2XL Así que bueno Ya sabéis Mis medidas Pues si tenéis Más o menos La misma medida Pues por ahí ¿Vale? Tened en cuenta Que esto también Estira ¿Vale? Que no podéis compraros Vuestra medida exacta Sino un poquito más pequeña Porque esto luego Estira Y bueno También deciros Que tiene forro ¿Vale? Forrito en el pecho Por si No os gusta Que se transparente Y esas cosas Yo digo Mi talla de bañadores Y bikinis En Aliexpress En Chain Es la 2XL Así que bueno Si os podéis guiar Por eso Por las tallas mías Pues eso Una 2XL Han sido mis prendas Espero que os hayan gustado Que os haya servido De ayuda el vídeo Que os haya entretenido Sobre todo Y que nos vemos En el siguiente vídeo Un besito Y chao